Una denuncia, una denuncia en tu condición de veterinario, donde había un mono que estaba muy herido. ¿En qué condiciones llegó este mono y por qué el link con la tele? ¿Qué fue eso? Yo estaba haciendo mi tesis de grado en el zoológico, sobre la alimentación del PUDU. ¿Zoológico metropolitano? Zoológico metropolitano, o sea, Parque Nacional del Parque Metropolitano. Ah, perdón, claro. Por eso yo estaba haciendo la tesis y un día llega un mono, un mono ahullador, una luata, llegó al zoológico con raquitismo. Venía encorvado entero, así como un ovillo y con pañales. Lo habían encontrado los carabineros en La Reina y lo llevaron al zoológico porque era el depósito natural y aceptado por el SAC para recibir animales. Muchos se preguntarán qué demonio ha sido un mono en La Reina. Exactamente. Entonces, obviamente que era una mascota que el ADN había dejado sola o se escapó porque apenas caminaba. Tenía los huesos todos encorvados, tenía una mala nutrición horrible, porque estos animales son especialmente sensibles. Sensibles a las malas dietas, los aluatas, que son los obviadores. Entonces, yo dije, esta cuestión no puede ser. Y un profesor mío, Enzo Bosco, que es un neurólogo veterinario muy reconocido, profesor mío y amigo hoy, le dije a Enzo, él trabajaba con la Paulina Nina en el matinal. Perfecto. En la mañana del 13, año 99 te estoy diciendo. Y le digo, ¿sabéis que dame el teléfono de algún periodista porque quiero denunciar esto? Me da el teléfono del Piolo Fuyú en ese tiempo, el hermano chico de Alberto, de Alejandro Fuyú. Entonces le digo, Piolo, hagamos una nota. Me dijo, ya, ¿de qué se trata? Vente para acá. Se vinieron al zoológico y hicimos la nota. Salió una nota increíble. Fuimos, llevamos el mono al centro de rehabilitación de primates en Peñaflor. De La Elba. De La Elba, Lazo. De La Elba, Lazo. Y llegamos para allá, hicimos una nota muy bonita. El mono quedó bautizado como Esperanzo porque le empezaron a corregir la dieta, se empezó a mejorar un poquito, qué sé yo. Y salió muy buena la nota, muy bonita la nota. Y me dijeron, cualquier cosa que pase, llámanos de nuevo porque esto funcionó muy bien. ¿Ok? Para mala suerte de un águila, para buena suerte mía y de la tele, llegó un águila con un balazo, con un escopetazo, a la semana después al zoológico, con 39 perdigones en el cuerpo. Una de las fracturadas, una pierna fracturada, un ojo vacío. Un ensañamiento, digamos. O sea, le dispararon para matarla. Viva llegó, hicimos todo un tratamiento, les dije que fuera, hicimos una nota y me invitaron al estudio ahí. Y estuve con Iván Arena. Iván Arena hablaba por la parte más anecdótica de las águilas. Las curiosidades. Las curiosidades. Los datos rosas. Exacto. Y yo hablaba todo lo mismo. ¿No se mandó ni un chiste largo ahí? No, no, todavía no. No, en esa época no contaba los chistes. No, no, en esa época no necesitaba contar chistes. Porque un chiste largo de animales yo creo que hubiese tenido bajo la manga en ese minuto. Pero no lo iba a contar. Bueno. Entonces, ahí empezó el cuento y Enzo Bosco, era profesor de la Universidad Mayor en ese tiempo, estaba muy metido en la docencia. Yo también, de hecho, yo hacía clase en la Chile en ese tiempo. Entonces, dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar a ti porque en realidad yo me quiero salir, porque bla, 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 y me dejaron a mí. Y dijeron, ya, sigamos. Y como yo tenía relación con el zoológico, yo llevaba muchos animales exóticos del zoológico al programa. Entonces, ahí había una ventaja, porque todos los otros veterinarios que habían ahí eran solo perros y gatos y de repente un canario, un loro. Entonces, el animal raro fue un fenómeno. Yo llevé pingüinos, me acuerdo, que el rating se iba. Yo llegué a estar todo. ¿Pingüinos en un set de televisión? Sí, yo fui el primero en llevar, no sé si tú llegaste a lo mejor, tal vez, pero me acuerdo que llevé pingüinos en una, hicimos en una piscina, como un acuario, igual que teníamos en la ley de la selva, lo hicimos, y ahí nadaban los pingüinos. Entonces, yo me acuerdo que esto empezó a funcionar y me quedaba, yo me quedaba el programa completo. Entonces, abrían el programa a las 8 de la mañana y me presentaban de inmediato a mí, como se hace en la televisión. Más adelante va a estar sin hasteas, mira el adelanto que tenemos, después a las 10, otra vez salía yo, a las 11 y media y a las 12. Entonces, ahí yo caché que esto pintaba para más. Y yo ahí, un año después, porque yo estuve dos años en ese programa, un año después yo fui a hablar con ejecutivos del canal. ¿Sabéis qué? Esto da para más. El año 2000 fue eso. El bichito de hagamos un programa. Hagamos un programa entero de esto. Y presenté una idea, me dijeron, sí, qué buena idea, pero estaba Iván Arenas con sus programas, entonces era muy difícil que yo pudiera estar en ese canal con Iván Arenas al mismo tiempo. Cosa que en la tele hay un poco de... El Profe Rosa, una institución. Por supuesto. Entonces, yo decía, pero hagámoslo juntos, le decía yo. ¿Por qué tiene que ser él o yo? Hagámoslo los dos. Bueno, el destino después nos juntó igual en la ley de la selva. Ahí nos dio un poco la razón. Pero cosa así, yo no resultó. Estuve un año más en Canal 13. Estuve dos años. Pero ya estaba yendo a Morandé con compañía, ¿no? No, no, pues ahí viene el quiebre. Termina el segundo año y le digo, ¿sabéis qué? Quique, Quique tenía, llevaba cuatro meses al aire en Mega. Yo había estado con el Quique en la mañana del 13 porque él reemplazaba a la Paulina cuando se iba de vacaciones. Y yo lo conocía de antes, entonces ya. Ahora, cuando el Quique todavía venía de su era viva el lunes. Exacto. Si tiene algún problema y si no me vengo para acá. Pregunté en el 13, no, tenéis que elegir. Ya, me voy con el Quique. Muchas gracias, hasta luego. Me fui con el Quique y así para arriba. Me acuerdo que una vez estábamos con Alfredo, fuimos en la segunda sintonía del año 2001, el primer año, 31 puntos de rating a las 12 y media de la noche con las garrapatas. Estaba Alfredo con la garrapata en la lupa y yo sacándole la garrapata a un perro anestesiado porque era un perro vagabundo. Le sacábamos la garrapata y yo se la pasaba Alfredo. Yo hablaba todo lo de la parte de medicina veterinaria y yo la parte entomológica. De bicho, ¿cachai? Entonces eso yo... Se veía el bicho en... O sea, pantalla completa. No, era impresionantemente asqueroso. Sí, ya fue la reventada. Asqueroso y didáctico. Miren lo que hay adentro. Claro. Y salió una mancha negra, pura sangre que había adentro, con los huevos mezclados, qué sé yo. Y eso fue... ¿Y ahí eso fue como el detonante? Oye, aguanta, metemos.